¿Pero qué me pasa? ¿Por qué estoy fallando todas las balas? ¿A que te voy a ir la cabeza, pringos? No sé si yo voy con las que o gringo ¿Cachai que cuando estás muy cerca el auto apuntado se te ve? ¿Se nota? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Pero no te quise matar, te quise matar en la cabeza Ya Ahora no me dejo Toma Ah, pero vos andáis apuntando y yo no Yo no apunto Ah, entonces ¿por qué apareció? No apareció sin mirar No se vale construir Pinche perro Bro, si no sales de ahí, te mueres No, qué suerte, loco ¿Cómo tení tanta suerte? Le voy a poner música sin copyright Arre Música sin copyright ¿Por qué? ¿Por qué? De Grefg se va a apelar Sí, sé A ver Raúl, cuéntame Ojos de Grefg se va a apelar Ojos de Grefg se va a apelar pero no me matis por no me matis busca que cantamos bien borracho meme minecraft lo besamos bien borracho lo besamos bien borracho ahora que pongo? colócale una hora, colócale una hora y practicamos pa que bro? pa que pum? oye no se vale, colócale una hora hace de ese rol mira, mira, mira mira, mira, ven mira comodito, mira comodito esto pum mira, mira, mira me tiré un pedito me tiré un pedito regolino esta música con copyright a ver vengo todo y una cosa que se estacigan todo lo que tengo también queremos es así dirán 500 horas con 500 mil como si eres mío no me puedo dormir nunca me voy a dormir por eso estoy danciando con mi ganga al menos le compramos lo de R y lo haga que te siento que no me me mereces cuando no te sabe la canción mhm 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 pero que ruido, tiene mi ruido, era más bastante fue difícil pero lo logramos, logramos, logramos cerraré la puerta y la tumbamos, nosotros siempre ganamos, cuando lleno con mi ganga toma, toma y pum no, no la tengo una cha, ey la tengo una cha, ey ey No mire pa' acá Quiero un poco que ya hay más Que trabajó esto que es un desbusto Loco, espera, te deja recargar la arma Es que cuando estamos muy cerca Yo sí te voy a dar la pala No, qué suerte, loco Qué suerte Ay, 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 ay No, no, no Cómo cre... Uy, subo una guitarra, bro Bro Ah, que saliste Deja recargarlo Uy, te quiero agarrar Otro cargando de arma, tío Pero tío, ha salido bien Querida albaña, tío Y la mea guitarra que te hice ahí pa' pegártela Pero no te la di Se lo hubiera pegado, hubiera pecado Deja tus productos en manos de consultores expertos Ah, pobre suerte ¿Qué, qué, 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 qué Utilizarme es notable O sea, estoy recargando las armas Smart Service es el lugar donde encontrarás Y la respuesta Con Smart Service dentro de las principales tiendas Samsung Ah, y me la comenta ¿Qué fue eso? Con consultores expertos cada vez que lo necesites Podrás aprender a transferir datos fácilmente De un dispositivo móvil a otro Con una rápida capacitación sobre Smart Switch La ganada de muchos amigos O aprenderás tips De cómo se... ¿Tú estás teniendo la suerte? Que la flipas, ¿eh? Se ingresa a nuestra web Y conoce dónde encontrar Nuestras sucursales Smart Service A lo largo del país No, nunca me voy a poder matar a trampa No, no, qué suerte Ya que pongo Pongo Que cantamos Bien volante No, anda Puta, te iba a detar Derrota Ahí le pones color Mira, mira, mira No, no puedo ya No, no puedo ya No, no puedo ya Le voy a tirar ¿Cuánto va? No, no la poní Ah No, no la ponía No, no la ponía Bro, ¿tú qué voy a cenar? Ah ¿Qué voy a cenar? No sé Vamos a ir con el kit tetón A comer completo ¿Qué? Vamos a ir con el kit tetón A comer completo ¿Qué? Espérate, espérate, espérate No te escucho Vamos con el kit tetón A comer completo Ya, po En serio No sé Uy, tanto lo dio ¿No? Dale El bastión se tiene un peo ¿Qué? Ay, le pones color Mira, estoy jugando con una mano A que te gano con una mano A que yo también Oye Oye ¿Qué? Uy, una buena llorona Te maté Una llorona Llorona No, 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 no Uy, una buena llorona No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias. 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 ¡Ah, no! Yo soy rengasado. Acá había una trampa. ¿Por qué te mataste? ¿Por qué te mataste? ¿Por qué te mataste? Un huevo. No soy ratón, por favor. Ahí estas trampa yo no las coloqué. No hay trampa en los trancos. Está colocando trampa en todos lados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está el crack. ¿Qué pasa? Ahí está el crack. Si. ¡Nooo! 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 Mira que te meto un trickshot. Cuando te veas. Pero que te estoy buscando. Yo también. Ah, la cuarta es falsa Y te tomes sacatumblo Y te tomes sacatumblo Te voy a meter un Toma, toma, toma ¿Te la pillé? ¿Te la pillé? No Si te la pillé Bro, qué clip ¿Quién es? Pero te buscan a Galin ¿Te buscan a Galin? ¿Qué Galin? Todo pido clip Una hora, ¿en serio? Bro, qué clip Acá es cuando te humille, te humille, te humille Acá te humille, te humille, te humille Toma, toma la lenta Tomille, tomille, acá tomille, acá tomille Te humille, te humille, te humille